Buenas tardes compañeros, nosotros somos de la comunidad de Camilar y El Alto, municipio de Venezuela, que nosotros pertenecemos a la sexta declaración de la Selva Lacandona, iniciativa EZLN. Los compañeros, cuando estábamos abandonados, que ninguna organización nos apoyaba, los compañeros, sufríamos en alimentos, pero gracias a las organizaciones y gracias al acompañamiento de las organizaciones, se ha formado una mesa de diálogo, que es el nuevo Zayatitán, ya con el acompañamiento de ellos, como que ya la O se fue respetando un poco. Ya ahorita ya vamos, ya se fue calmando un poco la violencia, ya ahorita ya como que ya pueden entrar un poco a trabajar, ya nosotros como mujeres ya quedamos más, un poco más tranquilos, ya no tanto a penar. Gracias a las organizaciones que es Serapaz, Corejo y FRAI. Lo que hemos visto en este tiempo que estamos organizados, que ya no estamos como antes ya, ahorita ya estamos despiertos, ya no estamos durmiendo, ahorita ya no pertenecemos al mal gobierno, ya no nos vienen a engañar tan fácil, así como están jugando sus candidaturas los candidatos, ya no nos vienen a engañar ya con una simple dispensa, o con una cubeta, o con un, este, con un, este, una dispensa que no viene a componer nada, aquí un kilito de maseca traje, una bolsita de conchita, un cuartito de aceite, eso nosotros ya no lo recibimos ya, ¿por qué? Porque nosotros ya no estamos durmiendo como estábamos cuando, cuando no estábamos organizados. Nosotros aquí estamos reunidos en el lugarcito donde nosotros tenemos nuestros animales, que son gallinas, que estamos cuidando, que estamos manteniendo, que el compañero de la organización de DESMO nos está apoyando, gracias a ellos de que ahorita también nosotros nos sentimos que no estamos solos, tenemos muchas cosas más adelante de lo que nosotros estamos aquí viviendo, pero de mi parte de yo, gracias a nuestros compañeros de las otras organizaciones que nos están apoyando, y esperemos también que ellos vean el sufrimiento que estamos pasando en nuestra comunidad de Candelaria. Por esa razón nosotros estamos pidiendo ese apoyo, por la razón de que nosotros no queremos caer en sus mentiras del gobierno, no queremos defender lo que es del gobierno, lo que queremos nosotros es apartarnos, y es lo que estamos preparando nosotros, de apartarnos de no estar con el gobierno, que solo nos andan aquí engañando. Por esa razón con nuestros mismos compañeros que estamos organizados, es lo que estamos trabajando, porque vemos nosotros que todos unidos, todos organizados, no es fácil que el gobierno nos venga a pisotear, no es fácil que el gobierno nos venga aquí a engañar. Por eso compañeros, nosotros los de la comunidad de Candelaria, es lo que nosotros estamos trabajando, y estamos viendo el cambio de lo que nosotros, cuando no estamos organizados, eso compañeros nosotros, gracias a nuestros compañeros de las organizaciones que nos están apoyando, pues ahorita poco a poco vamos despertando, y nos vamos dando cuenta a lo que nosotros debemos de trabajar y cambiar, que solo nosotros nos podemos sostener con nuestro sudor de nuestro trabajo como campesinos. Pero lo que más nosotros recomendamos de nuestros compañeros, es de que nos sigan tendiendo la mano, apoyándonos en lo que nos haga falta. Tenemos muchas cosas que no sabemos todavía, y con el apoyo de ellos sabemos que vamos a salir adelante, que vamos caminando juntos. También los de la otra parte, que vamos viendo, de los grandes sufrimientos que hemos vivido, hemos pasado tiempos atrás. Nosotros mismos nos dimos cuenta de que el mal gobierno cuando nosotros estábamos con él, solo nos andaba engañando, solo nos andaba este entreteniendo, mientras de que nosotros nos andaba hostigando. Por esa razón nosotros tenemos muchas partes, de que tenemos ese sentimiento de que cuando nosotros estábamos solos, en cambio ahorita sentimos diferente, porque ya nosotros, ya no estamos como quiera engañados en parte de eso. Esa razón de nosotros es la que le damos también gracias a nuestros compañeros de las otras organizaciones que nos están dando esa asesoría, ese apoyo. Y por esa misma razón nosotros estamos aquí presentes, cuidando a nuestros animalitos de que nos están enseñando cómo se va a trabajar, cómo se va a mantener, cómo se va a alimentar. Eso es lo que todo eso nosotros no sabíamos. Y gracias a nuestros compañeros, que todo ese apoyo vamos recibiendo. Gracias a nuestros compañeros de las organizaciones, que es Serapaz, Fraiba, Coreco, Zipas, Desmi, Promedia. Por esa razón les damos gracias a nuestros compañeros que estamos unidos juntos con ellos. Yo también sinceramente les mando un gran saludo a nuestros compañeros de nuestras organizaciones que nos están acompañando. Gracias. Yo no creo de nada del pinche gobierno. Viva la sexta declaración de la selva Lacandona. ¡Viva! ¡Viva!